Una tragedia sacudió la tranquilidad del barrio Amaneceres del Valle en Valledupar cuando dos hermanos perdieron la vida y una más resultó herida por arma de fuego. Según informes de la policía, el hecho ocurrió en la terraza de una residencia donde las víctimas se encontraban departiendo. Un hombre, quien presuntamente había sostenido una discusión con las víctimas minutos antes, llegó al lugar y disparó en repetidas ocasiones. Las víctimas mortales quienes se dedicaban al oficio de carromuleros fueron identificadas como Iván Alfonso Vergara Polo, de 27 años, y su hermano menor de edad. Ambos ingresaron sin signos vitales a centros médicos de la ciudad. Además, una joven de 18 años, identificada como María Colina Barrios, resultó herida por un impacto de bala en la oreja izquierda. Fue trasladada al hospital Eduardo Arredondo Daza, donde se encuentra recibiendo atención médica. La policía inició las investigaciones para esclarecer los hechos y capturar al presunto autor del doble homicidio. La policía inició las víctimas de la ciudad de México.